Quien ha ido a pedirle al Consejo de Ministros que se recurra ante el Tribunal Constitucional esta medida ha sido el Partido Popular. Y el Consejo de Ministros es del Partido Popular. Por tanto, que tenga muy claro que ya no engañan a nadie porque los tenemos calados. Nosotros, la ciudadanía de Castilla-La Mancha y también los funcionarios públicos. En relación con las 35 horas o con toda la política de creación de empleo, yo recuerdo hace cuatro años cuando salía el Partido Popular y la señora Cospedal con un programa electoral que decía, si quieres empleo, vota al Partido Popular. Se destruyeron más de 22.000 empleos públicos, se fueron de nuestra región más de 100.000 personas, más de 40.000 jóvenes se fueron a buscarse la vida fuera de nuestra región y de nuestro país. Si en el Partido Socialista un alcalde de cualquier municipio de Castilla-La Mancha hubiese llamado a una mujer puta barata podemita, habría durado, como alcalde y como miembro de este partido, horas. El alcalde de Villar del Saz, después de casi un año, sigue siendo alcalde. Se ve que los expedientes para analizar la violencia hacia las mujeres tardan cerca de un año en el Partido Popular. Y si algo queda claro es que se visibiliza que en tan solo diez meses el presidente ha hecho más por las mujeres de Castilla-La Mancha que Cospedal en cuatro años. Cuando se intentaron, como así fue a todas luces, intentar cerrar los centros de la mujer o como reducir a más de la mitad el presupuesto que tenía el Instituto de la Mujer y las políticas de mujer que había en Castilla-La Mancha.